¿De dónde creciste, de qué estudiaste, de qué te gusta y así? Soy de Monterrey. Bueno, viví cinco años en Santiago, un pueblo cerca de Monterrey también. Y estudié licenciada en administración de empresas. Primero quería estudiar psicología, luego nutrición. No se dieron para mí, total, terminé en administración de empresas. Y muy bien, la verdad. ¿Siempre estuviste en Monterrey? Sí. Sí, sí, toda la vida. Y ahí conocí a Corona. ¿Él también es de ahí? No, él es de Hermosillo, pero se fue a las básicas, de Rayados. Y pues ahí nos conocimos, pero súper chiquito él. Él tenía 16 cuando yo lo conocí. Y yo 18. ¡Ah, era lo más grande que él! Dos años y medio. Sí, sí, bueno, pero en ese tiempo se denotaba un montón de... Pero primero fuimos amigos, ¿eh? Ah, ok, ok. O sea, éramos amigos y ver ahí lo conocí. ¿Y cuánto tiempo estuvieron de amigos? Pues como unos dos, tres años, sí. Ah, pues sí, un rato. Sí, no, unos dos años. Sí, fuimos amigos, me invitaba a salir y yo como que no se dio. Después nos dejamos de hablar y volvimos a empezar a hablar. Y de ahí ya, ahora sí, novios y no nos separamos desde ese día. ¿Y de ahí tenías 18? ¿Y luego a los cuántos? O sea, ¿te viniste para acá? A los 22. O sea, pero es de los... Ah, no, ¿empezaste a andar con él como a los 20? Sí. Más o menos. Ah, ok. Pues sí, ya lo tienes toda la vida de conocerlo. Sí, toda la vida ya. ¡Manchi! Y de hecho tengo una foto que... Un cumpleaños mío que yo cumplía que 21. Sí. Sí. O sea, ahora la veo y digo, ¿qué chiquito la veía? Y yo me sentía súper grande. Sí, ya de esa edad que dices, ya te sientes. Sí, sí. Y eras un moco. Pues es que estaban súper chiquitos. O sea, si yo a veces pienso de con Andrés que yo empecé a los 23 y digo, o sea, era una escuincla. O sea, veo a la gente de 23 y digo, ¿en qué momento? Agarré y dije, me voy para allá. Sí, o sea, yo bien segura. Y es que eso, me sentía grandísima. O sea, ya claro que puedo decidir perfectamente. Claro. O sea... Sí, yo también. Yo me acuerdo que cuando me fui la primera vez, pues me fue a despedir mis papás, mis hermanos y unos amigos. Y yo, o sea, con seguridad de que adiós. La señora de la casa se va. Y mi mamá se quedó llorando, o sea, una semana entera me dice. O sea, yo no te decía, pero yo lloré una semana entera decir, tan lejos. Y yo como que no me día, ¿sabes? Pero escucha, él debuta en Monterrey. Sí, debutó en Monterrey. Y jugó, pues, relativamente poco tiempo en primera, cuando ya le sale la... También ya iba a la selección de inferiores. Y de ahí después de... Ah, pues no. Tuvo un torneo de rayados que fue... Y se me olvidó con mi memoria. Este... Un torneo y de ahí ya se va para... Se le da la oportunidad de irse para Europa. Y yo decía, qué miedo. El primer lugar donde se van es... Holanda. La tuente, el equipo tuente. Y imagínate. O sea, yo entendía algo en inglés, pero no era que lo hablara. Y él tampoco. Un poco. Pero juntos hasta el fin del mundo. Con un frío y demás. Después pasa un año y yo me embarazo. Yo decía, no, todavía no. Como que estamos muy jóvenes. Un año, o sea, estando en Holanda. Estando en Holanda, sí. Y... Y el de que no, ya quiero ser papá. Es que qué padre tener a los niños jóvenes. Es que... Y yo también, pues, dije, bueno, a ver qué sale. O sea, no me cuido, pero... Claro. Pero tampoco... Y sí, se le dio... Cuando él estaba... Quiero ser papá, quiero ser papá. Y pues... Sí, era el más feliz. Y yo también. Yo estaba chiquita. Sí. Yo tuve a Jesús Gabriel de 23 años. ¡Ah! No, pues sí, súper chiquita. 23, sí. ¡Eh! Gaby, en qué momento. Sí, sí. Pero bueno, está padre porque esos son papás súper jóvenes. Digo, a ver, yo tampoco es que tuve a Máximo súper grande, pero sí cumplía yo a los 10 días de que nació Máximo 15 días, eh, 27. O sea, ya está un poquito... Sí, ya. Más madura. Sí, yo también es como... Pienso, o sea, tuve a Jesús a los 23 años... Y el 21, porque era... ¡Eh! ¡Qué vale! Y en otro país. ¿Y nació en Holanda? En Holanda nació. ¿Y cómo te fue? Muy bien, la verdad. ¿Sí? Sí. ¡Qué buena! O sea, mira, aparte que son prematuros mis hijos. O sea, Jesús era para noviembre, nació en octubre. Y nos encontramos un doctor que... Súper top, que al final a la hora del parto... ¿Y por qué prematuros? O sea, ¿tienes algo que...? Pues no se dejan de... Sí. O sea, no me han dicho qué, pero tengo. Pero bueno, prematuros tampoco tanto, porque es que fue un mes antes. Fue un mes antes, sí. Pero dejan de crecer a la semana 35. O sea, ya como que no reciben. Ya mi cuerpo dice ya que salga la gran cura. Entonces, pues sí fue un poco estresante, porque una, ¿no? Estás en tu país. Sí. Mi mamá ya estaba y pues bueno, siéntese el apoyo, ¿no? Sí, por lo menos. Mi mamá. Y teníamos unos traductores, o sea, unos amigos que nos ayudan a traducir. Entonces, el doctor no... El doctor cumplía años el 17 de octubre. Yo soy el 17 de octubre y mi hijo nació el 17 de octubre. ¿De verdad? Oye, qué chistoso. Sí, o sea, era súper chistoso. Ah, ¿y nació el mismo día que tú? El mismo día que yo. Y no fue porque fuera planeado ni nada, sino que él quiso nacer ese día. ¿Y es parecido a ti? No, es súper parecido a su papá. ¿Sí? O sea, físicamente sí tiene... Sí se parece a mi chica. Pero la manera de ser es idéntica, idéntica a Corona. O sea, es una... ¿Y es, por ejemplo, que las cosas malas tuyas las ves en él? No. ¿No? Es que él viene a ser como... O sea, tiene sincronía contigo al ser del mismo día. Digo, no solamente al ser del mismo día. Pues hasta ahora no. Pero sí tiene... O sea, yo, por ejemplo, a mí me pasa... Yo no tengo esto con mis hijos, pero sí es verdad que... O sea, cosas... Yo soy como súper cuadrada, súper así, o sea... ¿Sabes? Como no tanto corazón. O sea, sí, como que a las cosas es más de que A, B, ¿sabes? Uno, dos y así. Entonces... Y Catalina es súper sentimental. Entonces, claro, ella como que me viene a reflejar esa parte de que yo es como... Tengo que entenderla más, ser más compasiva y así. Y algo como eso. Bueno, no sé. O sea, él es como súper preocupón. Y yo soy así. Entonces, cuando él está muy preocupado de algo, le digo... Ey, tranquilo. No, no, no. No puede estar así. Y digo... O sea, ¿cómo no va a ser así si me ve a mí que soy así? Sí. Sí, a mí me pasó justo porque en el tema de los dobles... O sea, hay gente que no le gusta llamarle doble, pero más o menos para poderte explicar. O sea, mi máximo es doble, mío y de mis papás. Entonces, yo hice una lista un día con la terapeuta de las cosas que yo veía en máximo, o sea, que me llamaban la atención, que no me gustaban. Entonces, era, por ejemplo, eso de que él se frustraba muchísimo, se ponía súper nervioso. Era, por ejemplo, de literal, es que voy a llegar tarde a la escuela. Y se despertaba y... Ya nos vamos, ya nos vamos. Y así, o sea, literal, estábamos en la escuela de que 8.15 y no había nada de esa hora, ¿sabes? Y entonces, cuando yo hago esta terapia, me doy... O sea, me dicen, así como haces la lista de lo que ves en tu hijo, dime a quién te refleja, si a tu mamá, tu papá o Andrés. Porque él tiene sincronía con ellos. Y todo era mi mamá, mi papá. Andrés era una cosa y luego todo lo demás era mi mamá y mamá y mamá. Ay, está buenísimo eso, luego me pasé el dato. Sí. Y... 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 ¡Gracias!